¿Cómo están amigos y emprendedores de Airbnb? Les saluda su amigo Alex Díaz en este tu canal donde tenemos como metas recibir más reservaciones a tarifas más altas, incrementar tu tasa de ocupación, convertirte en un super anfitrión y maximizar tus ganancias manteniendo la satisfacción al cliente al 101%. En este episodio vamos a hablar acerca de cómo obtener el permiso del propietario para subarrendar tu propiedad en Airbnb. ¿Quieres saber cuántas veces me han preguntado esto una y otra y otra vez? ¿Cómo logro, Alex, cómo logro que el propietario me permita subarrendar la propiedad? Primero que nada, tienes que entender la posición del propietario, ¿sí? Tienes que saber cómo acercarte a tu propietario, a tu casero, cómo poder pedirle permiso para subarrendar. Y es una pregunta compleja, no es fácil porque hay muchos miedos, porque se desconoce la industria, porque no tienen mucha experiencia a veces de cómo sobrellevar esta situación, probablemente porque nunca han tenido propiedades. Yo alquilo subarrendo varias de las propiedades que tengo en mi inventario y no es fácil ponerte en los zapatos de alguien que ya tiene más recorrido, más tiempo, inclusive a veces tienen más propiedades y ya están muy acostumbrados a lidiar con el tipo de problemas del alquiler convencional, del alquiler tradicional. Entonces, al final del día, ser dueño de una propiedad de Airbnb, en este caso, y poder lograr que tú como usuario de Airbnb subarrendes la propiedad, va a marcar la pauta de poder hacer que tus sueños se hagan realidad y convertirte en un renta emprendedor, o si esos sueños se desintegran y se hunden. Entonces, es muy, muy, muy importante que tú como usuario te acerques al arrendador y logres esa conexión, esa confianza. Al final del día, tienes que empezar en algún momento, ¿sí? Y si yo, yo ya tengo 10 años casi en esta industria, si pudiera darte un consejo sería, haz las cosas de manera correcta. Hay mucha gente que está subarrendando las propiedades de manera ilegal, o sin el consentimiento de su casero, de su dueño, y en algún momento esto, este problema probablemente vayas a poder volar bajo el radar por un mes, dos meses, seis meses, un año, pero eventualmente se van a dar cuenta y ese problema te va a estallar en la cara. Entonces, tienes que prepararte para este tipo de conversaciones, tienes que hacer un plan, tienes que lograr entender al dueño de la propiedad para que de esa manera puedas entender de dónde vienen, cuáles son sus preocupaciones. Y es una conversación larga, pero al final de cuentas vas a tener que lograr entender el propietario, conectar ese puente de confianza si es que quieres ser exitoso y si es que quieres emprender en este negocio bajo el esquema de subarrendamiento. No nada más eso, también hay un punto muy importante de si no le avisas al arrendador, si no tienes su consentimiento por escrito y si el contrato no está hecho a uno, dos o tres años, porque tienes que planear tu negocio a largo plazo, no vale la pena que hagas todo el esfuerzo, tomar fotografías, acomodar el lugar, tomar video probablemente si el arrendamiento solamente te va a durar un año. Es bueno que tu contrato con el arrendador sea renovable a uno, a dos o tres o cuatro o cinco años. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. ¿Por qué? Porque todo el inicio de capital, probablemente no financiero, pero tu capital de tiempo y de sudor que le vas a meter a este proyecto va a rendir frutos a largo plazo después de cuatro, después de seis, después de ocho meses o después de un año, dependiendo del mercado en el que estés. Si es un mercado muy competitivo, vas a tardar un poco de tiempo en poder sobresalir, pero al final los beneficios son muy buenos. Entonces, mucha gente normalmente no le dice al arrendador porque piensa que no le importa. Claro que le importa el hecho de que la propiedad del dueño la estés subarrendando tú. Esa propiedad no se hizo el dueño de la noche a la mañana de ella. Pasaron años. Inclusive puede que esté hipotecada o puede que esté pagando todavía. Entonces, van emociones, van sacrificios atado a esto. Es un patrimonio. Y si tú no sabes entender todo este esquema, toda esta bola de emociones que están atadas a una propiedad, no vas a poder hablar de frente con este propietario. Y si no le dices, te pueden desalojar y todo lo que hiciste se va a la basura. Entonces, ten esa proyectilidad a largo plazo para que tu proyecto pueda o tu sueño pueda seguir flotando y pueda seguir escalando poco a poco. Hablamos de que podría ser desalojado, de que te podrían sacar de la casa y tu proyecto tendría que arrancar de cero. Muy importante que lo entiendas. Y también me gustaría hablar de cómo abordar, cómo entender la posición del propietario para que tú te puedas poner al nivel de él y puedas hablar y se puedan entender. Si te logras poner en sus zapatos, vas a poder tomar mejores decisiones porque ya entonces para él la propiedad es un activo de bajo riesgo y con un ingreso modesto. Y así lo quieren mantener porque muchos de los propietarios son doctores, son abogados, son dentistas, son maestros y tienen esta inversión y les gusta este esquema de inversión porque de cierta manera les quita poco tiempo. Tienen un ingreso modesto y es bajo riesgo porque el dinero está enterrado. Es una propiedad bien raíz, está enterrado, no se va a ir, no va a desaparecer y están contentos con eso. Lo que tú quieres es que ese esquema siga así para que tengas la confianza. Entonces tienes que hablarle de los pros, de los contras y cómo tú vas a ganarte esa confianza para que esa propiedad siga siendo un activo para ellos de bajo riesgo con un ingreso modesto. Porque de la otra manera cuando se convierte en un alto riesgo adhiere estrés a su vida y no quiere el estrés y te puede llegar a quitar la propiedad después de dos meses, después de tres meses, después de seis meses si no sabes manejarla. Si hay quejas de vecinos, si hay daños. La pesadilla de un arrendador son daños. No tanto que el inquilino se puede reemplazar, se puede buscar a otra persona que rente el Airbnb, pero cuando ya están los daños y no sabes cómo actuar o cómo resolverlos y la confianza se evapora, ahí es donde todo mundo agarra sus cosas y se va de la fiesta y tú vas a terminar fuera de la fiesta y sin propiedad. Mucho cuidado con eso. Hablamos del valor que tiene la propiedad para el arrendador. Tienes que hablar también acerca de cómo puedes tú, al entrar en esta ecuación de subarrendamiento, cómo puedes tú hacerle perder menos tiempo. Cómo vas a estar tú al frente de la propiedad, cómo vas a estar tú arreglando cualquier desperfecto que pueda haber o estando presente cuando los huéspedes lleguen, cuando entren y salgan y estar también atendiendo cualquier queja de vecino. ¿Por qué no? Porque los vecinos van a estar llamándole por teléfono al dueño, quejándose con él directamente, no contigo, porque él es el dueño de la propiedad y él es inclusive al que lo pueden multar. En muchas ciudades del mundo Airbnb es ilegal y si es ilegal el dueño puede incurrir en multas muy grandes. Tienes que checar primero si el arrendar o subarrendar propiedades en tu área es legal y después de eso poder hablar con el dueño porque inclusive el dueño va a tener su asesor legal, un abogado o alguna persona que está involucrada en cuanto a este tipo de decisiones. Si logras hablar con el abogado y logras tener la confianza porque la responsabilidad del abogado es ver por los intereses del arrendador y si tú le planteas un esquema que tiene sentido y es remunerable, el abogado tiene la obligación de planteárselo al arrendador porque tiene que ver por esos intereses. Ese es un esquema que vamos a hablar un poquito más adelante pero te lo quise comentar ahorita para que lo tengas en mente y lo puedas ir pensando poco a poco cuando llegue el momento de tener la conversación con el dueño de la propiedad. Entonces hablamos del bajo riesgo del ingreso moderado o modesto que tiene que mantenerse así. Tenemos que hablar acerca también de los riesgos, de los riesgos que puede tener el propietario. Si hay algún tipo de accidente en la propiedad, si hay algún tipo de daño y tienes que hablarle del seguro de Airbnb, tienes que hablarle del que puede cubrir hasta daños de un millón de dólares, tienes que checar si es en tu ciudad, si tienes que tener algún tipo de seguro contra robo, contra accidentes para que lo cubras y lo protejas porque eso es uno de los principales temores que puede tener el dueño. ¿Qué va a pasar en mi propiedad si alguien se accidenta o si alguien muere o si alguien roba? Esos son escenarios que te van a pasar y tienes que estar preparado para poder navegar ese tipo de problemas. Lo vas a ir agarrando con la experiencia y gracias a Airbnb por tener un departamento de resolución de problemas y un departamento de confianza a quien le puedes llamar y te puedes asesorar en todo momento porque todo esto debe de todas las conversaciones con tus huéspedes tienen que ir en la plataforma. Trata de evitar conversaciones por WhatsApp, por teléfono, por texto. Trata de que todo este tipo de conversaciones para que haya un récord se lleven por medio de la mensajería dentro de la plataforma de Airbnb. Normalmente cuando el dueño, ya que hiciste tu plan, hiciste un plan antes de sentarte con el dueño, haz tu plan, inclusive puedes hasta hacer escenarios o inclusive puedes hasta crear supuestas objeciones y cómo navegar estas supuestas objeciones o cómo poder contestarla. Antes de que logres un sí, tienes que entender la ecuación riesgo-ingreso. Recuerda, riesgo-ingreso para ellos es una balanza. Si yo mantengo mi riesgo bajo y mi ingreso modesto o alto, voy a estar feliz como dueño. En el momento en que el riesgo sube y mi ingreso se estanca o baja, es momento de hablar contigo y retirarte la propiedad. Yo como dueño haría eso. Para eso tienes que entender en qué posición de negociación estás. Si tienes una posición fuerte o si tienes una posición débil. Planteate las preguntas siguientes. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes siendo inquilino? ¿Qué tanto te avala? ¿Qué tanto tiempo te avala? ¿Tienes un año, dos años siendo un buen inquilino? ¿O has sido un inquilino que das problemas? Esto va a atrasar la pauta y va a decidir si... O va a tener mucho peso en la decisión del dueño. Si te va a tener confianza o no. Si no te tiene confianza siendo un inquilino, menos te va a tener confianza subarrendando la propiedad. ¿Sí? ¿Qué edad tiene tu arrendador? ¿Está familiarizando con el concepto de Airbnb o no? ¿Ha escuchado de lo que es Airbnb, de esta plataforma, de lo que es la economía compartida o no? ¿Qué tan rápido se puede encontrar un nuevo inquilino en el mercado? ¿Dónde estás parado? ¿Es un mercado dinámico o es un mercado conservador o es un mercado muy agresivo donde hay muchísimo inventario y tienes que estar muy preparado y profesionalizarte? Porque si la unidad te la retira el dueño y al mes puede estar rentado otra vez, estás en una posición débil. No estás en una posición donde vas a poder ponerte tus moños y vas a poder negociar en tus términos. Tienes que encontrar plano común o terreno común. El propietario tiene más casas, más departamentos. ¿Tiene experiencia el propietario o no? O estás en una, por ejemplo, en San Francisco donde la renta, el alquiler está controlada. Todos estos temas tienes que tener en mente antes de poder tú acercarte al dueño. Antes de poder negociar con él o encontrar una posición. El estar en una posición fuerte significa que el propietario está familiarizado con Airbnb, por ejemplo, que has estado rentando esa propiedad más de uno o dos años. ¿Por qué no? De esa manera tú ya tienes un récord y ese récord te va a avalar, te va a respaldar. Si el propietario tiene pocas propiedades y no está familiarizado mucho con el arrendamiento o está familiarizado con el arrendamiento, pero de una manera tradicional, probablemente hay que limar algunos mitos que pueda haber. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa si esto? Y el conocer también el mercado de alquiler, como lo estábamos diciendo, para poder tener una posición fuerte. Una vez que sabes si estás en una posición fuerte, entonces vas a poder acercarte al dueño con tu estrategia que estábamos hablando y la serie de preguntas que te puede hacer, o si no estás en una posición fuerte, vas a tener que ser paciente y vas a tener que ser creativo. Eso quiere decir que tienes que entender el lado de los ingresos, el lado del riesgo, también como lo estábamos platicando hace rato, ingresos y riesgo. Es una balanza, es una ecuación que tiene que estar equilibrada para que tu dueño, tu arrendador, se sienta cómodo contigo. No nada más eso. Puedes ofrecerle, por ejemplo, del lado de los ingresos, puedes ofrecerle, porque muchas veces el dueño va a querer ganar, si sabe que vas a hacer negocio, va a querer un extra. ¿Sí? Y a mí, ¿qué me toca? Y a mí, ¿en qué me beneficia? Si yo te presto mi, si yo te rento mi propiedad para que tú la subarrendes, ¿yo cómo gano? ¿Qué gano, no? Entonces, tú puedes ofrecer o negociar tres meses por adelantado o puedes negociar seis meses por adelantado o inclusive un año por adelantado. Y ahí es donde tienes tú que hacer tu esquema para saber cuánto vas a recuperar al año para poder saber cuánto puedes dar por adelantado y no descapitalizarte y recuperar ese dinero más un 30%. ¿Por qué no? Si estás ganando más de un 30% con la propiedad, es buen negocio. Si no, vas a estar presionado. Vas a estar presionado porque inclusive el dueño o le puedes dar un porcentaje. Si tienes mínimo 30% en la bolsa de ganancias, puedes darle un 5%, un 3%, un 4% sobre la renta. De esa manera, los dos son socios. Él está viendo lo que estás haciendo, lo que estás ganando. Y por qué no, también le damos un pedazo del pastel. Estos son algunos de los ingresos que me han funcionado a mí es adelantarle, trazar una tarifa, una renta probablemente no muy alta o estarle pagando trimestralmente o cada cuatro meses o semestralmente por adelantado. ¿Por qué no? Por el lado del riesgo, asegúrate de hablar del seguro que tiene Airbnb. Asegúrate o puedes inclusive, para mitigar el riesgo, para minimizarlo, puedes inclusive dar un depósito doble. Dos meses de depósito. ¿Por qué no? De esa manera, el dueño se siente seguro. Si me dañan la propiedad, yo tengo dos meses de depósito que al final del contrato se entregan, se regresan, pero él ya tiene ese colchón de seguridad. Ese colchoncito de seguridad que él dice, si pasa esto, yo me quedo con esto. Todos son números. Todo, todo, todos son números. También habla acerca del tipo de huéspedes y cómo los vas a aceptar en la propiedad. Es muy importante que el dueño sepa si vas a estar aceptando gente que vaya a dañar la propiedad en Semana Santa, en Semana de Pascua o nosotros aquí en Puerto Vallarta que recibimos muchos Spring Breakers también. Si ese tipo de perfil no es bienvenido o personas con perros grandes o con mascotas, si no es bienvenido, traza esas limitantes y dale esa seguridad al dueño. Dale ese respaldo. Inclusive, ¿por qué no? Puedes permitirle que venga a inspeccionar la unidad una vez al mes, una vez cada dos meses, para que tú sepas cómo él quiere que trate su propiedad y entonces te pongas en los zapatos y entiendas la dinámica de poder rentar la propiedad bajo sus exigencias, porque si las entiendes vas a poder durar más con la propiedad. Y recuerda, este negocio de Airbnb es a largo plazo. Nada es de la noche a la mañana. La gente que está incursionando en este negocio y que piensa que se va a hacer millonario de la noche a la mañana está equivocada. Tienes que chingarle, tienes que meterle tiempo, tienes que hacer muchos sacrificios, pero al final te va a encantar. Te va a encantar porque los beneficios sociales, los beneficios económicos, los beneficios que te trae toda esta red de viajeros y de anfitriones que después vas a poder ir a visitarlos. Inclusive es muy, muy, muy bonito. Vas a conocer muchas cosas, muchas ciudades y tu red se va a extender a lo largo del planeta dependiendo de qué tanto quieras tú involucrarte, qué tanto quieras tú dar a la comunidad, porque lo que das es lo que estás recibiendo. Una vez que ya decides entablar la conversación con el propietario y te topas o sabes que el dueño no está muy convencido del concepto de Airbnb, puedes comenzar con la operación que yo llamo la operación amigo. Y esta operación consiste en ir pateando un bote y encontrarte con el propietario hablar, si ha escuchado de Airbnb, le puedes inclusive iniciar la conversación con tu último viaje que hiciste a Playa del Carmen y te quedaste en un Airbnb. Oye, señor Tomás, señor Tomás, la última vez que estuve en Playa del Carmen me quedé en un Airbnb y se me vino la idea de rentarlo. Mucha gente ha estado rentando en Airbnb. ¿Está usted familiarizado con este esquema de negocios? No estás planteando, o sea, estás abriendo el abanico de ideas y lo estás poniendo sobre la mesa y estás preparando el terreno para que él te transmita su opinión. Es más fácil que él te transmita su opinión para tú poder trazar una estrategia a que llegues proponiendo algo sin saber la posición o la opinión o los miedos que puede tener este señor o esta señora arrendadora del esquema de Airbnb. Entonces, sigue esa estrategia. La estrategia amigo pregunta cuál es su opinión de Airbnb. Una vez que ya tienes más o menos los elementos sobre la mesa, va a ser más fácil plantearle esa idea que traes de negocio, ¿sí? O inclusive, lo comentábamos hace ratito, habla. Muchos de estos dueños te van a referir con sus asesores legales, con sus abogados. Y si puedes hablar con los abogados, es bueno que entiendas lo que el abogado piensa porque esa idea se va a transmitir al dueño. Y si no logras saber de dónde vienen esas ideas y estás topándote con pared y no logras saber el por qué, vas a durar mucho tiempo tratando de convencerlo. Entonces, trata de dar con el abogado o con los dos al mismo tiempo. Si tú le planteas este esquema y hay posibilidad de ganar dinero, el abogado tiene la responsabilidad de presentárselo al dueño porque está viendo por sus intereses. Y decirle, si es legal y se puede hacer dinero, esto va para adelante. Es muy fácil, pero tienes que saberlo plantear. Tienes que saberlo presentar. Tienes que poder tender ese puente. A veces hay algunos miedos que tienes que vencer, sí. Pero al final del día, esto vale la pena, te va a encantar y no vas a quedarte con una propiedad, sino varias propiedades en subarrendamiento. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos tenido la oportunidad de compilar todo nuestro curso online premium de cómo construir tu imperio en Airbnb. Ofrecemos más de siete semanas de material que hemos hecho y lo ponemos a tu disposición. Espero te haya ayudado este video para lograr tus objetivos. Si tienes interés en aprender y construir tu imperio en Airbnb, sigue los links abajo de nuestro curso en udemy.com y en amazon.com. Y como siempre, nos vemos a la próxima.